6 mis palacios mis nicaragua 2023 lucirá el hermoso traje nacional el zanate en el próximo certamen de mis universo el elegante atuendo en color negro resaltado con un exquisito plumaje realza a la perfección la figura y la belleza de la encantadora representante de nicaragua el jueves pasado fue presentado de manera oficial el traje nacional que se en mis palacios lucirá en la competencia de trajes nacionales del próximo certamen de mis universo que se llevará a cabo el 16 de noviembre este precioso traje llamado el zanate se destaca por su sofisticado color negro y su hermoso plumaje además cuenta con piedras de colores morado y rosado que resaltan la belleza de la joven nicaragüense el diseñador encargado de crear esta obra de arte es jorge salazar reconocido en el mundo del diseño por sus creaciones para las mujeres más bellas del país seinis palacios competirá en la 72ª edición de mis universo que se llevará a cabo el 18 de noviembre en el salvador será una oportunidad para mostrar su belleza y talento junto a las candidatas de todo el mundo las que se llamó la verdad es que se llamó la verdad el país como el que el que la